Justamente las repercusiones económicas que está generando este conflicto bélico, tanto el precio del crudo como del gas se dispararon y en el medio las sanciones económicas a Rusia. Primer informe. La guerra Rusia-Ucrania está produciendo cambios profundos en el mercado energético global y en las relaciones geopolíticas que lo determinan. Esto es así porque Rusia es después de Arabia Saudita el segundo exportador mundial de petróleo y el primero de gas. Las exportaciones rusas rondan los 7 millones de barriles diarios de crudo y 200.000 millones de metros cúbicos de gas natural. A dos semanas del inicio de la invasión rusa a Ucrania, el valor del crudo se disparó hasta rozar los 140 dólares el barril y se especula que podría superar los 200. El gas sigue un camino al cista imparable similar. A la incertidumbre se sumaron las duras e inéditas sanciones económicas contra Rusia que esta semana incorporaron la decisión de Estados Unidos de prohibir las importaciones de energía de Rusia anunciadas por el presidente Joe Biden. Hoy en día estoy anunciando que los Estados Unidos están targetando la urgencia principal de la economía rusa. Estamos aburrimos todos los importaciones de la energía rusa, el gas y la energía. Hemos hecho esta decisión en cierta consultación con nuestros alias y nuestros partenarios alrededor del mundo, particularmente en Europa, porque una respuesta unida a la agresión de Putin ha sido mi enfoque de sobrevivir, para mantener a toda la Nato y a toda la EU y nuestros alias totalmente unidos. La medida es esencialmente simbólica. Estados Unidos importa un promedio de 200.000 barriles diarios de petróleo desde Rusia para quien las ventas al mercado estadounidense solo representan un 3%. Europa, salvo el Reino Unido, no puede aplicar estas sanciones, ya que Rusia suple el 40% de su demanda de gas, un 27% del petróleo. Estados Unidos acompaña la medida con audaces modificaciones de su política exterior, un acercamiento a Venezuela con quien abrió conversaciones sobre la posibilidad de aliviar las sanciones contra el país caribeño a cambio de petróleo. Tema de interés que hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante. Temas de interés me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Otro tanto ocurre con Irán, con quien las negociaciones para un nuevo acuerdo por su programa nuclear están muy avanzadas. La República Islámica también, bajo sanciones, podría ayudar a bajar rápidamente los precios internacionales de la energía en caso de acuerdo. Por eso, Rusia, que también participa de esas conversaciones en Viena, puso nuevas condiciones para retrasar un entendimiento. Es también el caso con otro prominente miembro de la OPEP, Arabia Saudita, quien está produciendo petróleo por debajo de sus capacidades. Biden había prometido como candidato convertir al país en un paria por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, pero la guerra en Ucrania cambió esas promesas. Por ahora, ninguna de estas negociaciones tiene resultados concretos. Y en Europa, el frente energético más complejo de la guerra, los líderes del bloque regional se reunieron en Francia para poner en marcha un plan que les permita terminar con la dependencia de combustibles rusos, algo que no se resolverá en el corto plazo. La solución que consideran es una combinación de ahorro, nuevos proveedores, mayor uso de energías renovables y volver a fuentes de las que varios países europeos planeaban prescindir, como la energía nuclear y el carbón. Rusia, por su parte, lucha por mantener el principal recurso de una economía muy primarizada. China, aliado de Moscú, sigue apoyando al crecimiento, pero está incómoda con el curso que está tomando la guerra y como principal consumidor de energía del mundo, ve con preocupación una suba impredecible de precios. Al igual que ocurre con Occidente, las sanciones contra Rusia también afectan indirectamente a Beijing, ya que vuelven en forma de daño a la economía mundial y frenan la recuperación global, pos-pandemia. China, al igual que ocurre con Occidente,